Te damos la bienvenida a Club Bayer Academy. Ahora vamos a contarte cuál es la acción de aspirinetas como antiagregante plaquetario. Sabemos que la aspirina se elimina de la sangre con rapidez. Sin embargo, su efecto inhibitorio sobre las plaquetas dura entre 8 y 10 días, que es el tiempo de vida plaquetaria. Este fármaco desactiva irreversiblemente la enzima plaquetaria COX-1. En consecuencia, entre el 10 y el 12% de las plaquetas circulantes se reemplazan cada 24 horas. Los factores de riesgo ayudan a causar la aparición de depósitos grasos en las arterias coronarias. Estos depósitos pueden romperse y provocar que las plaquetas se activen, se adhieran a la superficie rota de la arteria, la bloqueen y causen una lesión vascular. Si se toma una única dosis de aspirinetas y el tratamiento no se continúa, solo se inhibe el porcentaje de plaquetas correspondiente a ese día, por lo que al día siguiente, el porcentaje de plaquetas activas crece. En cambio, tomando una dosis de aspirinetas todos los días, las plaquetas circulantes se mantienen inactivas. Ahora ya lo sabes. Para un correcto y efectivo tratamiento, aspirinetas debe tomarse todos los días. Aspirinetas, antiagregante plaquetario de venta libre, con el respaldo científico de Bayer. Si es Bayer, es bueno.